Ayoí, Ayoí, Ayoí mujer, Ayoí, 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 Ayoí mujer, Ayoí Déjame pasar, Carmela, que yo voy a la carrera Déjame pasar, Carmela, que yo voy a la carrera Que María está de parto, y yo soy la lavandera Que María está de parto, y yo soy la lavandera Adiós, canoas, camino Yo soy piloto de la mar Adiós, canoas, camino Yo soy piloto de la mar Que soy piloto de la mar Dale duro a ese conuro Que yo me voy a embarcar A la tierra de la jugada Donde se sabe gozar Que yo me voy a embarcar Que yo me voy a embarcar Que yo me voy a embarcar Yo cogí mi canalete, mi palanca y mi canoa Y le dije yo a mi negro, vámonos pa' barbacoa Y le dije a mi moreno, vámonos pa' barbacoa Adiós, canoas, camino Yo soy piloto de la mar Yo soy piloto de la mar Yo soy piloto de la mar Adiós, canoas, camino Yo soy piloto de la mar Yo soy piloto de la mar Yo soy piloto de la mar Que 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 yo soy piloto de la mar